Nosotras le hemos propuesto desde Podemos a Yolanda Díaz cerrar un acuerdo lo antes posible para que podamos participar de todos los actos, todas las iniciativas preelectorales que lleve a cabo con su plataforma en el marco de una coalición con Podemos. Todavía no hemos obtenido respuesta. Si podemos cerrar un acuerdo antes de que se produzca ese anuncio, pues será la mejor de las noticias y yo confío en que sea así. Gracias.